La semana pasada, el día viernes, estuvimos participando por invitación de la AMIG de Junín del IV Congreso del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires de Defensa de Consumidores y Usuarios en el cual se abordó como temática principal lo que es el anteproyecto de reforma que ya se le dio ingreso a las comisiones del Senado para su tratamiento el cual se analizó dentro de todo tanto las críticas positivas como negativas al proyecto para intentar elevar esas críticas y que se hagan algunas modificaciones en el paso por las cámaras del proyecto para darle los retoques y que sea un proyecto que realmente sea una evolución hacia el derecho del consumo que se ha difundido muchísimo en los últimos años y requiere un tratamiento o una ley que se adapte a esas nuevas circunstancias como son por ejemplo las contrataciones electrónicas el sobreendeudamiento que se proteja más al consumidor ante esas situaciones y se le imprima más deberes a los proveedores en ese caso también se contempla en este nuevo anteproyecto los consumidores hipervulnerables que serían los ancianos, las personas más jóvenes y se le refuerza una protección a esos sujetos eso es una crítica positiva pero ya te digo, hay un equilibrio, hay críticas negativas y positivas hay muchas cosas para mejorar que se trataron y se van a tratar de elevar en las comisiones Sí, son puntos importantes y que hacen al desarrollo del derecho de consumo que debe tener obviamente una protección lo más elevada posible para los consumidores y usuarios también esta semana estuvimos participando en Rawson de una reunión solicitada por productores del sector de la ruta 51 productores rurales que nos habían solicitado el día 31 de octubre en una reunión que mantuvimos una mediación desde nuestra oficina para poder lograr una reunión con directivos y técnicos de la cooperativa eléctrica de Chacabuco a raíz de un problema que vienen arrastrando y que se había acentuado en el último mes de octubre por baja detención y también cortes que en algunos casos llegaban a las 7 u 8 horas teniendo en cuenta que es una zona rural con muchos tambos y demás, era una preocupación realmente importante y razonable por parte de los productores se realizó esta semana en la localidad esa reunión y se fijaron algunas acciones concretas y en el mediano plazo para poder de alguna manera paliar esta problemática que tienen y a largo plazo la cooperativa presentó un proyecto que tiene a futuro para esa zona, para mejorar la cuestión de fondo el proyecto a futuro es un proyecto de envergadura en algunas condiciones técnicas específicas pero es un movimiento de la línea y mejoras sustanciales en el inmediato plazo los productores lo que solicitaron y le reclamaron es cierto mantenimiento de la línea de tensión que hay muchos en esa zona, hay muchos postes caídos que eso provoca que se toquen los cables en determinadas ocasiones y se corte el servicio de energía eléctrica y algunas cuestiones de ese estilo que se van a realizar en breve y el día lunes estarán visitando nuestra ciudad representantes de Contralor de Provincia de Buenos Aires de la Secretaría de Comercio para realizar una capacitación del personal de inspectores que tenemos en la oficina acerca del programa de precios cuidados con productos esenciales si, los controles, bueno ahora se cambió el listado y el programa antes era programa de precios esenciales ahora es de precios cuidados con productos esenciales se modificó ese listado y hace 15 días estamos realizando el relevamiento de estos nuevos productos de todos modos se viene realizando de manera semanal lo que es el control en los dos supermercados intervinientes de los protocolos para hacer un proyecto que se está ocurriendo porque la gente se está ocurriendo Gracias.